Y este es el espacio semanal de la Fundación Pisuto, estamos aquí con Daniel Sirincione. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, como siempre hablamos de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, que son las dos patologías fundamentales que trata la Fundación. Y vamos a conocer parte del plantel de profesionales, ¿no? Exacto. Siempre hablamos de tratamientos multidisciplinares. Y hoy vamos a... tenemos al equipo del área de kinesiología, con las licenciadas en kinesiología y fisiatría, que están a cargo de la licenciada Rosario Pineda. Ellas nos van a hablar un poquito del tratamiento de recuperación de estos síndromes sensitivos centrales y de las áreas kinésicas que también trabajan. Otras áreas que a su vez también atienden a pacientes que no tienen, por ahí, a lo mejor fibromialgia ni fatiga crónica, simplemente cuestiones kinesiológicas. Exacto. Lo que sí queremos remarcar es que la parte de recuperación que tiene que ver con la fibromialgia y la fatiga crónica, siempre tiene que tener un personal muy capacitado para esto, y esto es lo que reúnen, digamos, las condiciones de esta área de kinesiología. Yo me voy entonces con las especialistas. Estamos aquí con las licenciadas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Rosario Pineda, Noelia Di Giorgi y Elisabeth Felchen, las tres licenciadas en kinesiología y fisiatría. Y vamos, primero esta parte vamos a abocarla a una cuestión que sí está relacionada con la fibromialgia, el estrés crónico, y si todo esto brota de una cuestión traumatológica, qué peor trauma que sufrir un cáncer, ¿no? Y bueno, ustedes tratan en este caso, en la parte de kinesiología y fisiatría, la parte de los linfedemas, ¿no? Provocados por cáncer. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, linfedemas, en este caso vos me preguntabas, provocados por cáncer son linfedemas secundarios, porque el linfedema es una patología crónica, no curable, evolutiva, es decir, que progresa, tiene distintos estadios, y que puede ser primaria, o sea que vos nacés con menos linfáticos o con linfáticos que no funcionan correctamente, o puede ser un linfedema secundario a algún trauma, como por ejemplo, una exéresis ganglionar por el tratamiento de un cáncer de mama, donde se sacan los ganglios de la axila, un cáncer de útero o de próstata, donde se pueden extirpar ganglios de la ingle, y eso con el tiempo desarrolla la hinchazón, el hinchazón del miembro, que le falta esa cadena ganglionar, y por supuesto, trae aparejado una serie de complicaciones para el paciente. Trajimos imágenes, ¿verdad? Sí, trajimos imágenes. A ver, vamos a ver la primera de las imágenes, esto que mencionabas recién. Bueno, ahí, eso es un linfedema secundario, después de un cáncer de útero, generalmente no llegan a este estadio, esta mujer se dejó avanzar muchísimo, pero fíjate la diferencia entre un miembro y el otro. Muchas veces se toma como una patología de carácter estética, en realidad lo que afecta mucho es la actividad de la vida diaria, y esto, a pesar de no ser curable, es una patología que se puede tratar y evitar llegar a este extremo. Tenemos otra imagen de otro caso, a ver. Este es un linfedema secundario, bueno, acá es una señora con sobrepeso, eso agrava, tratada también, y esto es un linfedema primario, el caso que yo te decía, de aquellos pacientes que no necesariamente son pacientes con cáncer u otra enfermedad que pueda provocarlo, un accidente, etc. ¿Qué tratamiento es netamente de qué índole es fisiático? El tratamiento es netamente quinésico, se hace drenaje linfático manual, todo es un protocolo de tratamiento, ejercicios linfotinéticos, vendajes, se pueden usar taping, medias o mangas de compresión, pero tiene que ser personal que esté abocado a este área, no cualquier kinesiólogo se dedica a esto, tiene que estar abocado a este área, y son situaciones para los pacientes muy traumáticas. A pesar de que hoy por hoy hablamos del ganglio sentinela, y ha reducido muchísimo el porcentaje de prevalencia en el desarrollo de linfedemas, la radioterapia es un factor predisponente también, y no deja de haberlos, puede aparecer en forma inmediata al tratamiento, o puede aparecer muchísimos años después. Yo tengo pacientes que empezaron con linfedema 30 años posoperadas, y pacientes que empiezan al año, los dos años o los cinco años. Lo importante, como todas las patologías, y como lo decimos siempre con la doctora Pisuto, tanto en la fibromialgia como en el linfedema, es tomar las cosas a tiempo, y ser tratados por personal realmente capacitado, en el área de la cual hablamos. Aquí la ventaja en esta fundación es que no solamente se va a tratar el linfedema en sí, a través de especialistas, como podría tratarse a cualquier persona que sufre esto, sino que además se va a integrar la parte de si está sufriendo un estrés crónico, que ya lo debe estar sufriendo, o si esto se transforma en dolor a través de una fibromialgia. Exacto, trabajamos todo lo que es el dolor, tenemos un equipo interdisciplinario, donde además de los médicos clínicos, hay médicos endocrinólogos, nutricionistas, estos pacientes suelen quedar con sobrepesos, no todas, pero muchos por los tratamientos, igual que en la fibromialgia, entonces también hacemos un tratamiento integrado. Bueno, vamos a ir al corte, después vamos a hablar con Elizabeth y Noelia, por la otra parte estética, que tiene que ver con celulitis, con flacidez, que bueno, esto va más allá de la persona si sufre o no sufre, las patologías de las que se ocupa la fundación, o sea, estrés crónico, fibromialgia, puede atenderse cualquier persona que esté padeciendo estos problemas, porque para eso está la clínica. Si están sufriendo las otras patologías, bueno, también se tratará, pero esto puede ser de forma independiente. Ya hablamos con ustedes después del corte. Ya venimos. Continuamos con el personal de la Fundación Pisuto, médicos especialistas en diferentes áreas, hoy estamos hablando de kinesiología y fisiatría, y patologías relacionadas con estrés crónico, con la fibromialgia, o no, como puede ser sobrepeso, o vamos a hablar también de cuestiones estéticas, como celulitis, flacidez, y Noelia Di Giorgio es quien se encarga, dentro de su especialidad, de lo que es el sobrepeso. ¿No es cierto, Noelia? Contanos cómo lo manejas. Bueno, como bien decía Rosario, contamos con un equipo interdisciplinario que aborda a estos pacientes que tienen sobrepeso, o diferentes otras disfunciones metabólicas, los cuales llegan al servicio de kinesiología, y nosotros abordamos las disfunciones estéticas de estos pacientes. Las disfunciones estéticas pueden ser flacidez, puede ser una celulitis, trastornos circulatorios. Quizá gente que está volviendo del sobrepeso, o sea, que está descendiendo y tiene... Exactamente, que está descendiendo, que está en tratamiento, nosotros ideamos un plan de tratamiento personalizado para cada paciente, no trabajamos con protocolos estándares, o sea, para cada paciente nosotros ideamos un plan determinado, contamos con equipos de ultracavitación, por ejemplo, para la modelación de contornos corporales, o adiposidad localizada, radiofrecuencia, electroestimulación, todo tipo de ondas, presoterapia, y a través del drenaje linfático manual, también trabajamos sobre los trastornos circulatorios. Bien, o sea, que hablamos de sobrepesos pronunciados, y los que no. Y los que no, exactamente, o sea, esto puede ser un paciente que esté tratado por sobrepeso, o una paciente que simplemente quiera mejorar su aspecto. Bien, y dentro de los pacientes que ustedes atienden, hay gente que sufre de fatiga crónica, Exactamente, hay gente que no. Exacto, hay gente que por la fatiga crónica, por la fibromialgia, al estar en inactividad, aumentan de peso, y quieren trabajar este tipo de funciones estéticas, y no hay ningún problema. Y es personalizado el tratamiento. Esto obviamente también va acompañado de una dieta, de una parte nutricional, ¿no? Exacto, eso se encarga el equipo interdisciplinario. Para nutricionistas y endocrinólogos. Bien, ustedes en la parte quinesiológica, con toda la patología, digamos, van tratando las zonas. Exacto. Y van bajando cosas de modelar, de alguna manera, el cuerpo, ¿no? Exacto, para, digamos, lo que a cada paciente quiera tratar de su propio cuerpo, y también contamos con el circuito aeróbico, que es la parte de actividad física del servicio quinésico que tenemos dentro de la clínica. Bien, que nos va a contar Elizabeth Felchen de qué se trata el circuito aeróbico. Bueno, el servicio de quinesiología consta también de este circuito aeróbico, que es, bueno, una parte que trabajamos todo lo que es aeróbico, y una parte de tonificación, para complementar todo el tratamiento estético. Porque siempre, además de lo nutricional, la parte de la patología, la actividad física es importante. Fundamental, sí. Más cuando hablamos de, en los casos de los fibromiálgicos o estresados, de la actividad, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, para eso se diagrama, por eso queremos enfatizar de que el trabajo es personalizado, cada paciente recibe su tratamiento específico, no tenemos protocolos, ni para... Cada paciente recibe su tratamiento. Bueno, este circuito consta de una parte aeróbica, que consta de una plataforma vibratoria, bicicleta, un elíptico, y la parte de tonificación, que trabajamos con pesas, diversos ejercicios, tenemos también la parte de ferodinamia, y bueno, todo en combinación a lo que el paciente necesite. Esto es un circuito que van haciendo una determinada cantidad de veces por semana, ¿no? Claro, exactamente, sí. Eso se diagrama en base a la actividad que tenga el paciente, y a la patología que tenga, o no. Bien, perfecto. La cantidad de kilos que tienen que bajar. Exactamente, eso. Es muy bueno el circuito porque se trabaja con... Es un trabajo del tipo intermitente, entre lo que es aeróbico y lo que es tonificación. Entonces eso ayuda a bajar de peso más rápidamente. Bien. Bueno, hoy hemos querido de alguna manera mostrar algunas de las áreas de la Fundación Pissuto, haciendo hincapié en que no solamente se ocupan de lo que es fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, sino también la parte quinesiológica como para todo el mundo, la parte del infedema como para todo el mundo. O sea, esto no es que se enfoque solamente en las personas que están sufriendo esos males, ¿no? Vamos a recordar la dirección de la Fundación. Bueno, nos encuentran en calle Mendoza, 1170, y el teléfono es 4477723, y faltan dos colegas, dos compañeros, que hacen la parte de rehabilitación traumatológica y de deportología que complementan todo el área. Traumatología y deportología que también, de la misma manera que mencionábamos recién, pueden ir cualquier persona, ¿eh? Cualquier persona, atendemos obras sociales y privados, tienen que llamar, pedir turno, y los tratamientos, lo que más hacemos hincapié, es que son personalizados y dedicados exclusivamente a ese paciente, un quinesiólogo. Preparamos los teléfonos 4477723 o 4254081 y calle Mendoza, 1170.